Hoy estamos grabando en el sábado, en el sábado 12, y es mediodía, todavía no sabemos cuál es el fin de la realidad de la payasada que vive hoy Venezuela. ¿Hay gente por lo menos votando? No, sí, por supuesto. Parte de esta cosa es que tanto gobierno como oposición saben hacer muy bien el teatro. Entonces ellos hacen sus invitaciones a donde saben que hay un núcleo siempre constante de lo que yo he denominado bobositorismo, que es el venezolano que no termina de aprender la realidad. Es opositor, pero simplemente se niega a ver la verdad completa, no termina de comprender que hay una estructura que son los camaradas del gobierno, que es esa la que está allí llamando a la participación de la sociedad. Bueno, entonces ellos saben cómo estimular que los pocos medios de comunicación que quedan y como ellos mismos se vuelven un medio de comunicación a través de portales de internet afiliados que han sido generados por todo este asunto en general para funciones de propaganda de estos aparatos políticos, muchas veces tú vas a poder ver que la misma persona está votando en dos o tres puntos. En realidad no comete votos, no está haciendo ni siquiera un fraude en esta operación que no tiene ningún tipo de legalidad o nada de eso, simplemente está sirviendo de relleno en cada una de las fotos, ¿no? Y a veces tú ves que se cambia la gorrita, se cambia una camisa y es el mismo personaje para poder hacer el bulto y generar la sensación de que hay más gente votando de la que en realidad está votando. Exactamente lo mismo que hace el gobierno porque como en todo hasta en el ridículo la revolución es una sola. Sí, es lamentable porque si alguien todavía tenía una leve esperanza de que esta consulta servía para algo, desde ya que la borre, ¿no? Es que ese es el principal problema. Creo que el principal problema es en creer que algo que pueda generarse dentro de las propuestas de esta oposición o algo que pueda generarse dentro del marco de esta ridícula constitución del delito ridículo tiene algún tipo de alternativa para la salida del problema. La salida del problema nace precisamente al dejar atrás toda esa estructura, al dejar atrás tanto a esa estructura de oposición que ha vestido democracia todos estos años esta desgracia, como al marco legal que simplemente es una camisa de fuerza de la sociedad y un látigo en manos del tirano. También estaba viendo que chavistas se robaron una urna, violentaron centros de votación. ¿Para qué? En realidad es toda la misma historia. Por más que voten o dejen de votar, todo va a ser lo mismo. Sí, porque lo que pasa es que el gobierno también ayuda mucho en eso a la estructura de oposición. Le va dando la oportunidad de que se legitime como si fuese un esfuerzo importante, real o válido, o fuese vinculante a algo. Eso hace que dentro de ese público exista, dentro del público de oposición que cree en eso, o tenga todavía una duda y quiera darle una última oportunidad, porque eso es lo que han dicho, ¿no? Esta es la última oportunidad en cada una de las oportunidades. Quiera darle una oportunidad más a esta estructura política, sienta que mira, si el gobierno le teme, vamos porque hay que reforzarlo. Bueno, eso es un muy buen acuerdo que han hecho durante hace muchos años. El gobierno siempre baila este vals, ¿no? La oposición plantea una marcha, el gobierno marca una contramarcha, la oposición decide hacer un proceso electoral, el gobierno abre mercados abiertos, regala apoyo, alguna cosa de esas de las que tradicionalmente se trabaja para intentar generar como si hubiese algún tipo de preocupación por parte del gobierno en las acciones que el gobierno le dictó a la oposición quisiese. Lo único que me parece a mí lamentable es que quizás desde el exterior noten que si hay posibilidades de hacer una consulta popular y si la gente va a votar, hay una democracia. Ese es el mensaje. El mensaje a mostrar es que en Venezuela hay posibilidades de salidas dentro del marco de la democracia y la constitución y que la población está decidida a brindarle apoyo a los que levantan esa bandera. Ese es el negocio y lo están haciendo muy bien, pues eso le garantiza al gobierno un tratamiento democrático, es decir, otra vez la oposición lo vuelve a vestir de democracia al gobierno y se envía un mensaje anodino y contaminado al entendimiento general de lo que sucede en el país. El mensaje que llega afuera es que existen los caminos para la vida democrática, la solución de este entuerto y que esos caminos están representados por esta estructura, por Guaidó y su combo y todo este tipo de cosas que, como hemos indicado desde el principio, hizo primero la reinstitucionalización de la tiranía y ahora la aceptación de su salvaje forma de gobernar. Es que tampoco ayuda mucho el mensaje de la oposición. Por ejemplo, lo que está diciendo Leopoldo López, la lucha es participar, que se den elecciones legislativas y presidenciales libres y que salga la dictadura. Ahí dijiste la palabra clave, la palabra clave es el juego de elecciones, 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 elecciones. Mientras el país está supuestamente negado a una elección, mientras la misma oposición dijo no hay que hacer la elección y por eso no fueron a participar en las elecciones de la Asamblea Nacional y tuvimos ese vacío y es un punto importante a destacar el vacío y lo que significa. Hacen esta elección paralela, supuestamente sin los aparatos del CNE, esta elección sin, como supuestamente independiente, esta consulta popular. Y al mismo tiempo tienen a la camarada del gobierno social oposición, parte completa del aparato de la izquierda, la Michelle Bachelet, hablando sobre la importancia de las elecciones regionales que pautan la constitución para el año que viene. Pero el año que viene deberían de haber elecciones de gobernadores y alcaldes y ella misma habla de que vendrá una oposición más unida, más fortalecida, lo está diciendo Bachelet, más unida y más fortalecida para darle continuidad al proceso democrático venezolano. Es decir, el planteamiento es la tiranía sigue, la fachada de la vestimenta democrática continúa y para eso el periplo de Leopoldo. Bueno, desde hace tiempo hemos calificado que toda esta acción está en el marco de lo que es la campaña más costosa y larga, que es la campaña de Leopoldo para intentar llegar a la presidencia y forma parte de este gran proceso de destrucción del país. Ahora, dentro de ese mismo proceso, se hace el llamado conjunto a que se bajen las sanciones, a que se plantee un proceso electoral que incluya al chavismo y que no solo que incluya al chavismo, sino que incluya al chavismo para los gobiernos de mañana, tanto transición, efecto de gobierno mismo. Es más que gobierne Maduro, ¿cuál es el problema? Eso perfectamente está claro en el discurso de Leopoldo, que es el discurso de toda la oposición, porque esto es un asunto que es muy, muy importante para que el país lo vaya comprendiendo. Cuando Rosales hacía sus estupideces y sus salvajadas y todo lo que hizo, el país decía, saquen a Rosales de esa oposición, no, ese es Rosales, no, después no, ese es Julio Borges, Capriles, saquen a Capriles, Capriles no tiene nada que ver con eso. Mira, ahí la oposición son estos tres, estos tres son una maravilla. Y aquí tienes este resultado. Lo único que tú vas a tener como constante es eso, vas a tener como constante es un país buscando dónde mentirse. Pero es que si primero fue Rosales, después fue Alub, después fue Pepito Pérez, ¿fueron todos? Fueron todos y son todos, porque por eso es que es tan importante despersonalizar. El asunto es el problema, la realidad, el problema se llama socialismo, el problema que hace posible toda esta realidad es el colaboracionismo. Si desde el 2004 está comprobado científicamente y académicamente que es inviable la ruta electoral, ¿por qué llamaron todas veces al país a participar? Esta consulta es igual de asquerosa, frauduleta y tramposa que la que hicieron hace dos años. Y es igual de ridícula, frauduleta y tramposa que cada una de las elecciones que el chavismo planteó durante todos estos años. En el año 2004, cuando Esmar Mati hizo su presentación estelar, quedó clara y evidenciado que no existía vía electoral. No existe. Y aún así impulsaron al país en miles de oportunidades a hacer esta barbaridad. Y aquí hay un punto que hay que colocar grande, ¿no? Porque son puntos a traer que el país olvida y no termina de sumar. La semana pasada vimos este proceso de abstención que marca una realidad. Marca la primera, es que el gobierno dice su mentira, dice que participó un 30%. La oposición acompaña su mentira, hace que se diga aquí adentro que participó un 20%, mientras Leopoldo va por el mundo diciendo que sí, participó un 30%. Lo cierto es que no pasó ni el 10%. No llegó ni el 10% a la participación electoral. ¿Y qué es eso? Es exactamente lo que se vivió aquí en el 2005 cuando la población decidió abstenerse de participar en aquellas elecciones parlamentarias. Entonces lo que hemos vivido en todas las elecciones posteriores, cada una de esas, y todos esos supuestos récords de participación, y así eran increíbles, una población se volcaba a las urnas y creía en el proceso electoral, fue usar a la oposición como bulto, simple bulto, relleno. Porque la realidad del músculo electoral del chavismo es la que se vio en el 2005 y es la que se vio este domingo. Es la misma, es una constante, es pobre, es gente resentida, sumamente frustrada, de clientelismo político fijo. Eso es lo que es el músculo electoral del chavismo. Eso no es Venezuela. Pero la oposición se encargó de decir que eso era Venezuela, para ellos poder subsistir, para llevarnos a esta realidad, a este proceso de evolución socialista, para llevarnos en esta cohabitación constante, mientras camina el proceso de la imposición de la tiranía comunista en Venezuela, utilizando a la gente, como les ha dado la gana, voto a voto y como simple bulto. Noel, el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Carlos Prosperi o Prosperi, no sé si es Prosperi, Prosperi, cómo se pronuncia, el señor dijo que se está llevando la consulta en el territorio nacional y los resultados van a ser transparentes y creíbles. ¿Por qué sistema están usando ellos para hacer estas elecciones? Bueno, si el gobierno con Smartmatic desde el 2004 utilizó unas maquinitas de lotería que Olivetti tenía por ahí y entonces utilizaron unas maquinitas de lotería para la elección, hoy se utiliza un mecanismo de una aplicación de redes sociales. Entonces, bueno, así se decide el futuro del país desde hace mucho tiempo. O sea que están votando por las redes sociales. Sí, se bajó una aplicación a través de una red social y por allí la gente ha hecho durante todos estos días la parte de la consulta virtual, la parte virtual de la consulta. Y hoy, que es el día del compartir público, donde la gente va a la calle, ahí sí firman unos papelitos, me imagino, ¿no? Hay visto una foto de una gente frente a un escritorito y ponen... Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo y eso la gente lo toma como un gran hecho de expresión de la voluntad de deuda. Mira, Jenny, hay un punto, Jenny, profesora, que hay un punto muy especial que hay que enfocar. Nosotros estamos, como habíamos dicho la semana pasada, en la semana de la hipermentira. Entonces, ¿qué pasa cuando la mentira prevalece? Cuando la verdad no llega. Lo que nosotros vemos, por la parte de la estructura que hoy sigue siendo el gobierno en el país, es como la mentira vive de manera natural, no de ahora. Simplemente que cada uno de los escenarios electorales se multiplica, se hace mucho más fuerte. Y es la mentira la que prevalece. Simple, la mentira es la que... Esta semana vamos a ver los resultados que serán, por supuesto, absolutamente falsos, que genere la oposición. No tendrán la más mínima importancia tampoco. No sería novedad que mintiera de manera descarada. Basta recordar, cuando se hicieron las primarias para las elecciones del 2012, fue una real burla y contrataron en aquella oportunidad al CNE y a Smartmatic para que organizaran las primarias de la oposición. No había ninguna obligación para eso. Simplemente era el proceso de legitimar al CNE. Como ya lo había hecho Leopoldo, cuando su primera elección interna de partidos, él contrata en el 2010 al CNE, a Smartmatic, para que haga las elecciones internas de un partido que apenas estaba inaugurando, que apenas estaba comenzando. Eso no es otra cosa que legitimar la estructura, es que la gente volviese a tomarle confianza a ese aparato político. Y lo hicieron de manera descarada y usando a la gente. Además, en el resultado de esas elecciones primarias, simplemente hicieron lo que le da la gana, abultaron los votos a favor de Capriles, se burlaron del resto de los candidatos, hicieron de ridículos a María Corina y Diego Arby, ambos silencios, se quedaron calladitos, a pesar de haber sido usados y maltratados. Lo cierto es que esta realidad no es nueva. Lo que vamos a vivir, cuando salgan los números que emane la oposición, son totalmente ridículos, serán totalmente falsos, no tendrá mayor importancia, le generarán muchísimos titulares, los cuales servirán de titulares para dos o tres días. Es graciosísimo hablar de que esto, si ya ellos empiezan a admitir que no es vinculante para nada dentro de la estructura del librito ridículo, y que cuando le preguntan a quién va dirigido, entonces esto dice, bueno, esto va dirigido al Grupo de Lima, al Parlamento Europeo, a la OEA, a la ONU, al TIARA, la responsabilidad de proteger, algo que hemos ido explicando durante todos estos años, como son absolutamente inútiles para nuestra realidad, la realidad geopolítica. Es decir, es increíble como se burlan de la gente de manera consciente, y todavía hay mucha gente que ha decidido seguir su vida. Cuando la mentira es lo que fundamenta el espacio, cuando la verdad queda oculta y no prevalece, el futuro es oscuro. Ese futuro oscuro lo vive Venezuela desde hace muchos años. ¿Qué pasa cuando esa mentira es la que impera en la principal nación de Occidente? ¿Qué pasa cuando esta estructura de defensa de la libertad en el planeta se ve hoy sumida en la mentira? ¿Qué pasa cuando la mentira puede prevalecer? Cuando nadie decide asumir la cuota de responsabilidad que tiene y se deja sola a la verdad. El riesgo que estamos corriendo hoy, el riesgo que está corriendo hoy Occidente es realmente impresionante. Y el espejo lo tienen en Venezuela. La visión, la película, todo está aquí en Venezuela. ¿Qué pasa cuando la mentira es la que prevalece? Destrucción. ¡2, 3, 2, 3! Gracias por ver el video.